Tres haitianos desde hace más de dos años decidieron comenzar la travesía por el sueño americano, donde lograron pasar sin ningún tipo de problema las fronteras de Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, pero al llegar a la frontera de Nicaragua jamás se imaginaron el martirio por el cual pasarían, pues fueron asaltados e intimidados con cuchillo y machete en mano, por cinco coyotes, quienes les robaron la cantidad de 500 dólares, más los 100 dólares por personas que le cobraron para lograr cruzarlos de Costa Rica hacia Nicaragua, y cuatro celulares con los que se comunicaban con sus familiares quienes residen en Estados Unidos y recibían ayuda para continuar su camino. Ah, pero saliendo con un mes y medio. ¿Un mes y medio? Sí. ¿Al llegar a la frontera de Costa Rica y Nicaragua les robaron? Sí, pero la frontera de Costa Rica, a la frontera, que es mucho peligroso, pero aquí la guarda culo, cosa con nosotros, con nosotros, ¿quién te tiene? ¿Cuánto les robaron? ¿Cuánto les robaron? ¿Qué robaron dinero? Ah, que los 500 dólares. ¿500 dólares? ¿500 dólares? Y más cuatro teléfonos. ¿Cuatro teléfonos? ¿A los tres? Sí, cuatro teléfonos para los tres. ¿Venían los tres? Sí, venían los tres. ¿Desde hace cuánto comenzó la travesía para viajar hasta los Estados Unidos? Ah, pero son tres días para caminando en el campo. ¿Tres días? ¿Desde dónde vienen caminando? Sí, de la frontera, de la frontera de Nicaragua, tres días para caminando en el campo. ¿Y dónde duermen en la noche? Sí, deben dormir, pero en la noche afuera, a la camina, dos días para dormir. ¿Han dormido dos días a la orilla en los caminos? Sí, a la camina, dos días. Uno día, uno día dormino para la señora, pero te mandaste con los ayudantes. Los migrantes lograron dar con una carretera que une la ciudad turística de San Juan del Sur, exactamente en el sector conocido como Escameca. Algunas personas de buen corazón, al mirarlos en la situación por la que estaban pasando, les brindaron ayuda, alojamiento, alimento y agua, puesto que se encontraban deshidratados por los 18 kilómetros que recorrieron caminando en lugares desconocidos, peligrosos y montañosos, pues prácticamente los coyotes los dejaron a la intemperie. ¿Tienen familia allá en Estados Unidos? ¿Tienen familia allá? ¿Ustedes? Sí, yo quiero familia. ¿Le comunican con ellos por teléfono? Sí, pero el tiene familia para comunicarlo, pero no quiere, no quiere teléfono para comunicarlo. ¿No tiene teléfono para comunicarlo? Sí, no quiere teléfono para comunicarlo. Debido al robo por el cual fueron víctimas, quedaron prácticamente solo con lo que vestían. Ellos se encontraban en una parada de Escameca esperando a un autobús. Para poder abordarlo, estaban pidiendo ayuda para recolectar así el pasaje y seguir su rumbo y mejorar así su calidad de vida con un empleo en Estados Unidos. Desde el departamento de Rivas, les informó Raquel Mena Morales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!